Muchas personas que nunca han tomado en cuenta a Dios, que hacen caso omiso de Dios, que lo omiten en su vida, que no se relacionan con Él de manera cotidiana, justamente en el límite de la muerte empiezan a preguntar, oh Dios, ¿dónde estás? En una tragedia, en una pérdida fuerte, en la caída de una empresa, en la muerte de un ser querido, en un acto violento, y entonces claman a Dios, es que es natural, el corazón humano sabe que Dios está, y lo sabe cercano, también es así que le habla. Cuando sucede que alguien muere víctima de violencia, los familiares comienzan a pelear con Dios, ¿por qué permitiste esto? Y es que hay como una necedad, una actitud necia, Dios nos hizo libres, entonces depende del ser humano qué tan responsable se hace de su libertad, mucho cuidado, porque el ser humano es capaz de hacer cosas horrendas, y si no está consciente de que es libre de hacer esas cosas horrendas, y no lleva control y las riendas de su vida, pues va a hacer cosas horrendas, como ya lo hemos visto. Estás atendiendo víctimas de violencia, gente violenta que se mueve por amor al dinero y por amor al poder, y luego familiares sufrientes, enojados, están peleados con Dios y con la sociedad y con el gobierno, y con todo, y con miedo a perder su sensación de enojo, porque es lo que ahorita le da causa y sentido a su vida. Así es. Entonces tienen que superar el enojo para seguir luchando por la justicia, pero en un estado de paz, y es muy difícil transitar, ¿no? Muy difícil. Porque además no confían que en un estado de paz tengan fuerza de luchar por la justicia, cuando es lo ideal en el hombre. En un estado de paz, sensatamente, luchar por la justicia. Así es, y además, sobre todo si pensamos que la justicia no es un proceso, además en México, rápido y expedito, la verdad es que no, y entonces, si las personas, digamos, recargan, por decirlo de alguna manera, su duelo a que suceda la justicia, pueden quedar con un duelo muy largo, muy prolongado, muy turbulento, muy de subidas y bajadas. Por eso conviene llegar a la paz, porque quién sabe cuánto tiempo te va a tomar lograr la justicia. Hay quienes dicen que de veras no se puede hacer duelo mientras no haya justicia. Yo también pienso que separando un poco la justicia de mi duelo, haciéndome cargo de mi duelo, yo puedo desde aquí irme sanando y desde aquí ir jalando o empujando la justicia o algo, pero esas son a veces discusiones que tenemos los que trabajamos en esto, de no podernos fácilmente poner de acuerdo si se puede o no hacer un duelo. Pero me gustó mucho cuando hablabas de libertad. Bueno, hablábamos primero que la religión es muy importante para apoyar a las familias. En Tach Palewi respetamos cualquier credo, cualquier persona, si no cree en nadie está bien y si necesita de su fe está bien. En lo personal yo comulgo también con tu fe, pero a veces tenemos que dejarla afuera hasta que las personas la puedan recuperar y tomar. Porque lo más importante, aunque no hablemos normalmente de una religión específica, sí podemos hablar de esta libertad del ser humano. Y entonces cuando abocamos a esta libertad de decir, no escogiste la pérdida de tu hijo o de tu familiar en estas condiciones, no escogiste quedarte viuda con hijos, no escogiste este dolor, pero sí puedes escoger cómo vivir esta tragedia. ¿Quieres escoger que esto te marque para siempre en tu vida? ¿O quieres escoger que te marque para siempre en tu vida, pero puedas trascender y no te quedes solamente en el dolor? Puedas empezar nuevamente porque tienes derecho a volver a ser feliz, tienes derecho de volver a convivir, no tiene que volver a ser tu vida de aislamiento continuo porque no me atrevo a salir a la calle. Ahora, estas palabras suenan duras, sin sentido y sin significado cuando estás en un duelo profundo. Claro. Dices, sé feliz, quiérete, tu vida tiene sentido, ten paciencia. O sea, vas a volver a sonreír y dices, ¿cuándo, cuándo? ¿Cuándo? Yo no quiero. Y hay gente que dice, yo no puedo ser feliz si mi hijo no está. Y hay que trabajarlo. Y hay una rebeldía tremenda ahí. Y ahí hay que trabajarlo. Y a veces trabajarlo en individual o en pareja o en familia, pero algo que ayuda mucho es trabajarlo en grupos. Cuando otros padres, cuando otras madres han vivido el mismo dolor y cuando se ven identificados en el dolor y se ven identificados en la frustración y en el enojo, pero también en las estrategias de fortalecimiento, de cómo le está haciendo él, cómo estoy haciendo yo, que se pueden compartir estas habilidades resilientes de responder a la tragedia de una manera diferente y empezar a encontrarle sentido. Ahora, como tratante de personas víctimas de violencia, ¿te urgirá que haya muchos mecanismos de prevención de la violencia? Por supuesto que hay que trabajar. Por favor, ya prevengan que no me alcanza el tiempo para atender a tantas víctimas de violencia ni hay tantas organizaciones que se dediquen a ellos. Yo creo que estás dando en un punto nuevamente importante, Tere. Yo creo que la prevención es una parte fundamental. Y hay muchas organizaciones y hay muchos intentos que están ahí surgiendo o que han trabajado también genuinamente en esto. Pero quizá por estar viendo también la prevención, que es innegable, ¿no? Pues los efectos los vamos dejando un poquito de lado. A Tech Palewi nos está tocando la mejor ahorita no dejar de lado la prevención. Trabajamos en prevención, trabajamos inclusive en capacitación de profesionales que hagan prevención y que hagan intervención. Esto no puede ser solamente trabajado en individual, también la comunidad y toda la sociedad necesita estar involucrada, la verdad. Sin embargo, tenemos que reconocer que estamos siendo un centro de esta pirámide donde la gran necesidad sí es la violencia, la prevención, perdón, de la violencia. Y en esta parte de los efectos de la violencia, como que ya en esta parte de psicoterapias breves, de acompañamiento, también hay que verla, ¿no? Y esa es parte de la labor que estamos queriendo hacer, de hablar de la salud mental de las víctimas, de la salud mental de los que acompañan a las víctimas. Porque todos los que trabajamos… El burnout, ¿no? El burnout, todos los que trabajamos en atención y prevención de violencia, en duelos y demás, pues no somos personas hechas de plástico, sentimos y este dolor de los demás nos afecta y tenemos que abordarlo, ¿no? Entonces, sí es una responsabilidad, ¿no?, trabajar también en la prevención del daño de los que intervienen, también en la prevención de daños a largo plazo. Quizá nosotros no estamos en la prevención general ahorita, aunque sí la hacemos, hacemos campañas… Al capacitar a otras personas. Sí hacemos campañas de prevención de violencia en comunidades y demás, pero ahorita este programa concreto sí va más en la prevención de efectos secundarios, de efectos a largo plazo de las personas que ya han sido víctimas. Que puede ser la venganza, como te dije. Es que, caramba, las grandes guerras del mundo es porque en una generación un país mató a los de otro país y entonces los hijos de ese otro país van a matar a los hijos del otro país y es el cuento de nunca acabar, ¿no? Así es. Y bueno, a nivel local, entre familias, entre cárteles, se matan unos a otros y guacalan. Hay una situación que nos resulta hasta difícil entender, donde es muy difícil inclusive hablar de estadísticas porque… Ya perdimos la cuenta, ¿no? Pero sí queremos tocar este tema, analizar este tema y hemos organizado dos eventos que quisiera tener la oportunidad de platicar. Uno que será los días 16 y 17 de mayo, junto con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Facultad de Psicología de la UNAM y ECOSUR, junto con Tech Falewi, donde nos vamos a reunir justamente a participar y a discutir qué hacer con las víctimas desde analizar la problemática. Y un día antes, el martes 15, va a estar aquí en México el doctor Carlos Martín Beristáñez, nos va a dar un seminario de capacitación justamente para cómo intervenir con las víctimas. Entonces sería muy importante todos los que nos puedan acompañar en estos eventos, que se puedan poner en contacto con Tech Falewi para decirles los mecanismos de inscripción y de asistencia a estos dos eventos que ya son próximos. Excelente. Y por supuesto que también vamos a mandar reportero para que lo difunda. Pensé que en pantalla ahí vamos a poner los datos de este evento, no sé si lo tenemos. Pero de todas formas, en www.anunciacion.com.mx, en la parte de noticias, vamos a difundirlo para que todo se entere. Ok, o en nuestras páginas también, si las ponen. Claro que ya han estado poniéndolas, ahí con mucho gusto les daremos toda la información que nos requieran. Te agradezco. Estamos también en Facebook. Ahora, ¿por qué no cierras el programa con dos minutos dirigiéndote a las personas que tienden a ser violentas sobre su libertad? Que se sientan responsables de qué hacen con su libertad y del daño que pueden cometer si no cuidan su libertad. Bueno, ese es un mensaje, la verdad, muy profundo, que en realidad yo lo que puedo decir en este momento a nombre de todas las personas que han sido víctimas, que se pusieran tantito en su lugar. Tantito en su lugar, en el momento del dolor, de la pérdida, de la destrucción de los planes de vida, de los proyectos, el dinero o el poder o ciertas circunstancias, seguramente no valen lo que vale una vida humana y el dolor que provocan. Entonces, ciertamente, atender a las víctimas es una responsabilidad y lo haremos amorosa y responsablemente tantas veces como sea necesario. Pero ojalá que no fuera necesario, que realmente pudiéramos generar una cultura de paz entre todos los mexicanos. Y no solamente creo que tenemos que hablar hacia las personas, los grandes agresores, los grandes narcotraficantes o el crimen organizado. Creo que el mensaje de no violencia es todos y cada uno en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, no ser agresivos, no ser violentos, hablar de una cultura de paz, de comunicación, de amor. ¡Qué ternura! ¿En qué país del mundo hay más ternura? México fue un país tierno, dulce, amoroso, ya no, ya no podemos decir eso, ¿no? ¿Qué país hoy en el mundo todavía tiene manifestaciones de ternura como cosa cultural? Pues mira, no sabría decirlo, pero yo sí también creo que debemos rescatar a ese México que sí somos. Que no somos todos este México herido, que sí lo hay y hay que verlo y hay que atenderlo, no hay que negarlo. Pero hay que ir a lo que sí tenemos, a recuperar lo que hemos perdido. Yo creo que esa parte también sí es importante. No sabría que otro país pueda ser un México, pero… Bueno, hace dos años se había dicho que el país más feliz era Costa Rica. El año pasado ya no sé qué fue y este año en México, qué sé cuándo vuelva a ser un país dulce. Sí, seguramente se nos han ido perdiendo los lugares en ese rating, pero bueno, creo que sí podemos. Hoy hablaba con una organización que trabaja con migrantes y refugiados y una de sus publicaciones, que me encantó el título, y lo dice, porque a pesar de todo México sí nos abre los brazos. Entonces creo que sí, no hay que dejar de ver, tenemos que ver la problemática, tenemos que ver el dolor, tenemos que ver todo eso, pero tenemos que ver lo que sí tenemos, porque es parte de la recuperación, porque es parte de la esperanza, porque es parte… No vamos a partir de cero, que es lo padre. Claro, no vamos a partir de cero. Seguro que sí. Lupita Álvarez de Majul, Subdirectora de Atención a Víctimas de la Asociación Tech Paneu, y te agradezco que hayas estado con nosotros. Ojalá que hagas red con algunas otras organizaciones afines a la tuya y puedan tener su programa de televisión. Esperemos que sí. Gracias a todos los videos. Gracias a todos los equipos, a especial, sus preguntas siempre muy sensibles y muy atinadas. Gracias. Dios te bendiga por lo que hace el ambiente y género. Gracias a ti. Muchas gracias. De verdad, esa tarea de atender a las víctimas de violencia es cosa valiente y género. A ver si se acercan más voluntarios, psicólogos, psicoterapeutas a Tech Paneu. Muchas gracias. Pásela bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba Todo México Somos.